Bueno y a propósito de este tema, el congresista Alejandro Aguinaga, que es además médico de Fujimori, ha protestado por esta decisión que tomó la Comisión de Indultos de no incluir en la Junta de Médicos a los médicos que tratan habitualmente al expresidente. Veamos. Sus funcionarios, comenzando por la ministra, ¿no es así? Sí. La ministra de Justicia, en algún momento el Premier, comenzaron a dar una serie de impedimentos, señales negativas. Esta es la tercera Junta Médica que se frustra porque en la segunda sí habían aceptado a los médicos, porque a mí me habían llamado a los hospitales que iba a ser el 4 de diciembre. Y ahora que la Comisión de Indultos ha dicho que no pueden estar los médicos del presidente. En nada perjudica o en nada favorece, simplemente da el equilibrio para que expliquen el porqué de los tratamientos. Que la población sepa qué es lo que tiene realmente el presidente Fujimori y de todas las patologías que lo están aquejando y que deterioran pues seriamente su salud. Dice Aguinaga además que lo que está haciendo el Ministerio de Justicia es tratar de teatralizar el caso Fujimori. Él dice que no es impedimento, estamos viendo aquí. Estuve revisando los indultos antes otorgados, pedí los informes de juntas médicas de algunos casos que para mí, por el tipo de diagnóstico, no debieron ser concedidos. Y dice, por ejemplo, en el caso de Alejandro Toledo, y Alejandro Toledo concedía gracias presidenciales hasta por descensos vaginales. Alejandro Aguinaga, como diciendo que no eran casos graves. Guironizando un poco la situación. Bien, nosotros vamos a la pausa y volvemos con nuestro segmento de Economía y Mercados.